El terror cinematográfico moderno ha llegado a muchas partes del mundo. Esto incluye Alemania, un país de Europa Occidental con una notable historia social y cultural de la que muchos extraños saben muy poco. Y quizás un buen punto de partida sean estas 5 aterradoras películas alemanas. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video, si te gusta dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como arroba la cueva en YouTube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como La Cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como arroba odiado Pedro. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. En esta comedia negra, un estudiante que necesita un lugar tranquilo se encuentra en una casa remota y subterránea propiedad de una excéntrica familia. El hombre accede a ser el tutor de su hijo, pero tras una inspección más cercana, se entera de que su querido hijo no es un niño pequeño en absoluto. Por extraño que parezca, ese punto de la trama antes mencionado no es lo más extraño que sucede en esta combustión lenta. El búnker toca el terror cósmico mientras ofrece algunos momentos absolutamente incómodos que harán que quieras buscar refugio. Una inmigrante turca se ve envuelta en una situación terrible en el thriller germano-austríaco Cold Hell. En Viena, Austria, la protagonista se convierte incidentalmente en testigo de una serie de asesinatos. Mientras denuncia el delito a las autoridades, se pinta una señal de objetivo en la espalda. Ahora el culpable quiere silenciarla. Cold Hell aprovecha los elementos que hicieron que las películas italianas de Yalo funcionaran. En última instancia sacude su premisa de terror y se transforma en un acto de acción. No obstante, hay algunas emociones genuinas que se pueden encontrar en esta importación. Después de que Paula gana un lugar en una escuela de medicina de élite, se topa con un extraño misterio que tiene sus raíces en la críptica historia de la institución. Cuanto más se entromete en el pasado, más peligro recibe en su vida que alguna vez fue normal. Anatomía tiene la forma de una slasher estándar. Obviamente esto se hizo como una forma de capitalizar el éxito de la franquicia Scream de Wes Craven. Dicho esto, Anatomy finalmente elude la fórmula y opta por una trama de teoría de la conspiración que es inesperada y refrescante. Cabe destacar que también tiene una secuela. Una pintoresca ciudad portuaria está en el centro de esta película germano-húngara de 1989. En Laurín, una niña de 9 años experimenta sueños inquietantes a principios de siglo. Sus inquietantes visiones parecen tener una conexión con los niños locales que han desaparecido sin dejar rastro en este pueblo. Laurín se filmó originalmente sin sonido antes de que se doblara con diálogo. Esta es la razón por la cual el audio puede parecer fuera de sincronización o simplemente inusual. Muchos espectadores están de acuerdo en que la lujosa estética de esta joya escondida compensa cualquiera de sus flagrantes defectos técnicos y narrativos. En el estudio del sueño la palabra pesadilla se origina en la palabra inglesa antigua Mare que se aplica a una criatura de la mitología alemana. Se dice que una yegua cabalga sobre el pecho de uno mientras duerme lo que a su vez provoca malos sueños. Hay una famosa pintura de Henry Fuseli basada en esto acertadamente llamada la pesadilla. En la película semi relacionada del 2015 The Nightmare, el estilo de vida fiestero de una mujer tiene consecuencias sobrenaturales que no se pueden ignorar. Pronto se convierte en el objetivo de lo que parece ser una entidad malévola en sus sueños.